Y bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablaremos de la diferencia entre una Dragon Star Series y una Ace Age Keywords de Dragon Ball Ambas son marcas muy reconocidas en el mercado y tienen sus diversas diferencias entre unas y otras Así que amigos si les interesa saber cuáles son esas diferencias y cuál de las dos marcas es mejor que la otra Quédense aquí en el video y apoyen con un like el video para seguir generando contenido También comenten que figura les gustó más, que marca les gustaría ver más próximamente Y cuál de estas dos marcas también les gustó a ustedes Recuerden que pueden adquirir sus playeras en el link de abajo Pueden comprar su playera oficial de Manetois y así seguirán apoyando este canal De igual manera manden su foto de su colección a esta dirección de correo electrónico Y al final del video tendremos las fotografías por parte de ustedes para que salgan en un próximo video Así que amigos nada afortunadamente ya estamos en un nuevo video y espero les guste el contenido Suscríbanse al canal por si aún no están suscritos y se vienen cosas maravillosas próximamente De igual forma síganme en mis redes sociales como Facebook, Instagram Tenemos contenido que publicamos que no subimos a YouTube Ahí entérense de las novedades que se vendrán en el canal Sin nada más que añadir comenzamos con el video Como coleccionistas buscamos figuras que en verdad luzcan lo más detallada posible A nuestros personajes favoritos que cumplan con la cantidad de accesorios, articulaciones, lo más que se pueda posible Hay diversas marcas que elaboran figuras de una franquicia como tal En este caso nos concentraremos en figuras de Dragon Ball Por un lado tenemos las Dragon Stars series Figuras impresionantes que han ido mejorando poco a poco a lo largo de sus series Y han ganado alta popularidad por su extenso catálogo de figuras Y por otro lado tenemos las Aces Peewords Que van más allá de lo impresionante Figuras altamente detalladas y lo más cerca que puedes estar de tu personaje favorito Sin embargo ambas marcas tienen lo suyo y es decisión propia cual desean adquirir La primer diferencia que hay entre estas dos es el precio al que se lanzan al mercado Las Dragon Stars series aparte de su extenso catálogo de figuras Rondan entre los 650 pesos mexicanos cada una Sin importar que personaje estés adquiriendo Mientras que las Aces Peewords varían sus precios dependiendo el personaje Y la cantidad de accesorios que dispone Por ejemplo Goku Kaioken que es una figura bastante buena Alta calidad de detalles, rostros intercambiables Tiene un costo de 850 a 1000 pesos mexicanos aproximadamente Dependiendo en donde lo compres Una figura impresionante mientras que Jiren por parte de las Aces Peewords Está a un costo aproximado de 1200 pesos a 1500 en el mercado Una figura excepcional que por si gustan ver su unboxing review Más a fondo se los dejo en el link de arriba La diferencia de costos se ve claramente a simple vista Sin embargo cabe destacar que las figuras por parte de Aces Peewords Valen totalmente la pena Otra de las diferencias es la calidad de la figura Detalles y esculpidos Claramente se ve la diferencia entre estas dos figuras del mismo personaje Por parte de Dragon Stars series tenemos diferentes tonos de pintura aplicadas en su figura Mientras que en Broly de Aces Peewords se asemeja más al diseño del personaje Y cuenta con más detalles en el esculpido Por otra parte otra de sus diferencias son los accesorios que contiene cada figura Por parte de Aces Peewords cada figura aproximadamente cuenta con tres pares de manos intercambiables Con diferentes posiciones ya sea una pose de pelea o técnicas especiales de los personajes Al igual que también incluyen dos o tres rostros intercambiables con diferentes expresiones O cabezas completas si es necesario Al igual que algunos incluyen definitivamente como accesorio la técnica completa Mientras que algunas de las Dragon Stars series solo incluyen un par de manos intercambiables O algunas piezas realmente si incluyen accesorios icónicos del personaje Y también incluyen una pieza buff Que al juntar la serie completa se añadirá una figura extra a tu colección No estamos afirmando que las 6H figuras son mejores También las Dragon Stars series han sacado figuras de una alta calidad Que puedes adquirir en un bajo costo A pesar de su ineficiencia de accesorios Ciertas figuras valen totalmente la pena adquirirlas Sin mencionar que Dragon Stars series ha sacado una réplica De la arena de combate del torneo de artes marciales En donde Goku y sus amigos participan Y podemos ser espectadores de increíbles combates Por otro lado las 6H figuras también tienen sus ineficiencias Ya que algunas piezas han salido defectuosas Y se les ha roto alguna de sus extremidades Y al ser de un costo elevado cada una Y que salga con una desventaja sería una pérdida total Por otra parte también tenemos diferencias en articulaciones Ya que las 6H figuras tienen un alto rango de movilidad Para realizar cualquier pose que desees Mientras que las Dragon Stars movimiento limitado Y un rango inferior para los movimientos y las poses Se podría decir que este punto de articulación Se lo lleva la 6H figuras claramente Debido a que puedes posar tu figura como gustes Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no